El simulacro regional de terremoto y tsunami no se realizó con los efectos esperados. En la escuela de Dichato los alumnos salieron solo hasta el patio techado, pero así demostraron que realmente saben qué hacer en caso de emergencia. ¿A qué sector arriba? Donde está el agua, el mío, el mío por arriba. ¿Dónde están? Es río. ¿Es río y los? Los morbes. Muy bien. Ese es el sector cierto que todos conocemos como nuestra vía de evacuación. Todos los escolares vivieron la catástrofe de la madrugada del 27 de febrero, entre ellos Ignacia, cursa octavo básico y así recordó ese abrupto despertar. Bueno, recuerdo todo claritamente que me despertó el movimiento y el mueble que se cayó encima y cómo mi familia tuvo que rescatarme de ahí donde estaba atrapada y mi hermanito cómo lo tuvimos que socorrer para que no se le cayera el tablero encima. Y a mí me tuvieron que levantar el mueble para poder sacarme y ahí un caos tremendo, vehículos, gente gritando, llorando, gente muy traumada por lo que había sucedido. Un ejercicio preventivo que saca a relucir los recuerdos de aquella madrugada, María Isabel es profesora de lenguaje de la Escuela de Dichato y nos comenta que luego de la catástrofe tuvo que pasar la lista más angustiante de su carrera. La lista, sí, sí, ha sido la más angustiosa de ir tiqueando por apellido si estaban todos nuestros alumnos. Yo en lo personal fue bastante triste, pero al final alegre porque todos estaban todos mis alumnos, pero el suceso y el impacto de que nuestros niños estaban viviendo en los cerros, al principio en muy malas condiciones, sí, fue bastante doloroso. Es que el balneario de Dichato fue uno de los más afectados por el terremoto y posterior tsunami, una experiencia que los niños de la localidad como Ignacia no olvidarán, por lo que para ellos y para los profesores el simulacro no es un juego. No, no es un juego, hay que tomarlo en serio porque si no lo tomamos en serio vamos a morir, por si no tenemos conocimiento, no sabemos cómo actuar. No, esto tiene que tomarse en serio y mis compañeros ya están, como han estado siempre aquí en Dichato, todo esto lo toman en serio y lo toman con responsabilidad frente a todo lo que está sucediendo. La verdad es que se ha hecho un gran trabajo, tanto de la parte de la directiva, de los profesores sobre todo, de nuestros apoderados, de tomar conciencia, conciencia de que estamos expuestos en cualquier momento a que haya otro terremoto, otro tsunami y de perder todo como se perdió esa vez, pero los niños sí, están bastante llanos a todo lo que nosotros hacemos. Salieron de sus alas en orden y en el tiempo estimado hasta el primer lugar de seguridad, la lluvia reinante en gran parte de la provincia evitó que el ejercicio se desarrollara completamente. Hoy el mar estaba tranquilo en Dichato, pero aquí no olvidan lo que ocurrió hace ya más de seis años.